El Señor dice que hay que pedir las cosas como si ya existieran. Entonces, este es otro campo por fe, en Campos de las Naciones aquí en Madrid. Como siempre y como todas las mañanas, hoy online queremos compartir con ustedes el deseo, el deleite y la hermosura del balón de fútbol con la palabra de Dios. Recuerden que Buenas Semillas quiere llevar el Evangelio por medio del fútbol para unir familias. Esa es la visión que tenemos y hoy queremos compartir la palabra de Dios para ustedes, familias. En Juan 6.35 dice, Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Buenas Semillas de todo el mundo, niños, padres, recordemos, el Señor dijo en su palabra, yo soy el pan que da vida y vida en abundancia. Recuerden que con este libro, con la Biblia, podemos y tenemos la obligación de dirigir nuestra familia, dirigir nuestra empresa, dirigir nuestra propia vida. Entonces, hoy como siempre los invito a que le demos gracias a Dios para comenzar unos delineamientos de la clase para que puedan colocarla en práctica con sus hijos en las casas. Oremos, démosle gracias a Dios. Dígamosle Señor, gracias por esta semana que pasó, gracias por este día, gracias por la semana que comienza, gracias porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y gracias Señor Jesús por el balón, gracias por la pelota, porque podemos disfrutar con nuestro padre, con nuestra madre, con nuestros hermanos, con nuestros abuelos. Entonces, Buenas Semillas de todo el mundo, recuerden, el Señor los ama y nosotros también. Vamos a comenzar un trabajo de calentamiento, hacemos estiramiento. Hoy tenemos como prioridad un trabajo de conducción con diferentes partes y... Buenas días, buenas semillas. Vamos a hacer el módulo de dominio y control. Hoy vamos a usar la cabeza, vamos a usar el muslo y vamos a usar las diferentes partes del pie, ya sea con la planta, sea con la interna o sea con el empeine. Lo vamos a hacer durante cinco veces cada uno. Ya esto lo podemos trabajar con sus hijos cinco minutos, en sesiones distintas, en diferentes espacios. ¿Les parece? Entonces comencemos. Vamos a comenzar con la cabeza. Cinco con la cabeza. Uno. Y vengo atrás. Dos. Y vengo atrás. Tres. Extensión de brazos. Apreto abdomen y golpeo con la frente. La que la está mandando mi esposa. Cuatro. Y cinco. Cuando lanzo, cuando cabeceo. Bueno, vamos chicos. Vamos a conducir el balón. En nuestra parte de técnica, hemos aprendido que se lleva con brazos abiertos, pie de apoyo y con interna. Vamos a llevarlo con interna. Con interna. Siempre con interna. Giro. Con interna. Ahora con externa. Haciendo un ocho. Con interna. Con interna. Tiro. Tiro. Y paro. Mientras eso puedo hacer una diversión, una competencia de dominio y control con nuestro papá y vuelvo y lo repito. Recuerden buenas semillas, el señor es mi pastor y nada me faltará. Vamos ahora a interactuarlo y lo intercalamos con nuestro papá, interactuamos dándole la cita bíblica y vamos a intercalar movilidad, control del balón y algo físico, listos, vamos. El señor es mi pastor y nada me faltará papá, nos llevo, controlo, perfecto. Recuerden, no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de qué, de la boca de Dios. Nos sentamos y recordemos un mandamiento, honra a padre y madre para que te vaya bien y tengas qué, perfecto niños. Recordamos los 10 mandamientos, no tomar, no matar, no mentir, ama a Dios sobre todas las cosas, ama a tu prójimo como a ti mismo. Recuerden, el abdominal tiene que ser recto, bajo y subo, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Podemos hacer papás ejercicios de 5, de 10 cada uno y volvemos a hacer repetición con dominio y control del balón, interactuando con papá y citando la palabra de Dios. Continuemos, última vez, lo llevo con interna, giro con externa, lo llevo con la planta, giro y le doy pase a papá y recibo pase de papá. Y vengo y hago abdominales recordando una cita bíblica, recordemos la que sabemos, el que ahorra poco a poco se enriquece. Entonces hacemos tres, el que ahorra poco a poco se enriquece. Siempre, siempre que hagamos el trabajo buenas semillas, intercalémoslo con la palabra de Dios, con el balón y con la familia. Continuamos, ahora haciendo el giro, vamos a leer unas citas bíblicas. Buenas semillas, buenas semillas. Vamos a hacer nuestro trabajo de físico. Recuerden, la respiración se hace por dónde? Por la nariz, se inhala. Oh, y se echala por dónde? Pínchese. Por la boca. Siempre buscando que el fútbol sea una recreación, que podamos disfrutar con nuestro hijo, pero aprender la palabra de Dios. Entonces acompáñenme porque hoy vamos a ver lo que el Señor nos tiene para nuestra familia, para ti niño. Venimos, vamos, vamos tratando y llegamos a Proverbios 3.1. Proverbios 3.1 dice, hijo mío, hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas, más bien guarda en tu corazón mis mandamientos. Perfecto. Y ahora vamos corriendo, vamos a tocar el cono, volvemos, tocamos el cono, volvemos, tocamos cono, inhalamos y exhalamos. Y vamos a nuestra segunda, nuestra segunda cita de bíblica de hoy, sábado. Juan 6.35 Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre y el que en mí cree nunca volverá a tener sed. Así que continuemos con nuestro ejercicio de desplazamiento. Recuerden, tomamos aire, braseo, levantamos rodillas y giramos de un lado al otro, va. Giro, braseo, lateral, braseo y vamos a nuestra tercera cita bíblica del día de hoy. Dice en Proverbios 3.24, que dice, esta es la que necesitamos apropiarnos todas las noches, papás y niños. Al acostarte no tendrás temor alguno, te acostarás y dormirás tranquilo. Niños buenas semillas, ¿por qué vamos a dormir tranquilos? Porque el que está al lado de nosotros es el Señor Jesús, es nuestro Dios. ¿Se acuerdan que hemos aprendido que Él es el camino, la verde de la vida? Que Él es el creador de los cielos, que somos sus hijos muy amados. Pues, vamos a dormir tranquilos. Vamos a continuar con nuestro trabajo. Ahora vamos a hacer saltos y vamos a caer en punta de pies, haciendo movimientos de brazo, va. Giro, giro, levantamos tórax, giro y vamos a nuestra cuarta y última cita bíblica del día de hoy. Dice en Proverbios 3.11, Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones. Niños, ¿tomamos aire? ¿Nos recuperamos? ¿Qué acaba de decirnos Dios? Nos dice, hijos míos, no te ofendas. Cuando papito Dios nos reprende, a ustedes papás, a ustedes abuelos, mamás, siéntanse bienaventurados, porque el que los está corrigiendo es papito Dios. Por eso, niños, cuando tu papá o tu mamá te corrigen, es de la parte de Dios que está diciendo, tienes que hacerlo bien, te guía, te acompaña. Así que no nos pongamos tristes ni enfadados, porque el padre o la madre nos disciplina. Entonces, vamos a tomar aire y vamos a conducir el balón para terminar, con parte interna, parte externa, girando. ¿Me acompañan? Buenas semillas. ¡Listo! ¡Vamos! Giro, giro, externa, perfecto cambio de balón. ¡Me disfruto! Y venimos para darle gracias a Dios. Bueno, buenas semillas. Hemos tenido nuestra clase online, hemos tenido por fe un campo, y para terminar tenemos que recordar lo que la palabra de Dios nos ha enseñado últimamente. Como maestro que soy, me gusta repetir la palabra. Es el modelo que el Señor Jesús nos ha encomendado. Dice, en la Biblia dice que hay que repetir la palabra, que hay que darla a tiempo y a destiempo en el camino, junto a la vera del camino, que hay que instruir al niño aún, mientras haya esperanza. Entonces, buenas semillas, vamos a recordar para terminar hoy nuestra clase de fútbol, vamos a recordar todo lo que vimos la clase pasada y lo que hemos aprendido esta. En Juan 14.6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Dice, en Juan 10.11 dice, yo soy el buen pastor. En Juan 18.6, ¿qué vimos? Vimos, niños, a ver, ¿quién se acuerda? Que dijimos que los papitos anotaran en la casa. Juan 18.6, yo soy el gran, yo soy. En Juan 15.5, ¿qué dice el Señor Jesús? ¿Qué dice? Yo soy la vid y ustedes las ramas. En Juan 15.5 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, ¿verdad? Y en Juan 11.25 dice, yo soy la resurrección y la vida. Nadie puede dar vida sino el Señor Jesús. Y ahora recordemos lo que aprendimos hoy. Hoy aprendimos en Proverbios 3.11 que dice, hijo mío, no desprecias la disciplina del Señor ni te ofendas por sus reprensiones. Nos llama hijos. Imagínense, somos hijos del Creador de los cielos y de la tierra. ¡Qué bello! En Proverbios 13.24 vuelve y recuerda y dice, al acostarse no tendrás temor alguno, te acostarás y dormirás tranquilo. ¿Cuándo no duerme uno tranquilo, niños? Cuando se ha tomado la leche del desayuno de la hermana, cuando se ha comido la lonchera del hermano y no la han dicho a papá y a mamá. Le dicen, a dormir Emilio, a dormir Gonzalo, a dormir Miguel, a dormir Juliana. ¿Y qué pasa? Estamos temerosos. Pero cuando vamos y confesamos lo que hicimos mal, ¿qué dice papá? Dice, ¿no vas a dormir? No. Lo disciplina, lo reprende, lo regaña, lo exhorta, lo que sea, pero después le dice, ven para acá. Un besito. Ahora ve a dormir. Y uno duerme tranquilo, ¿verdad? Y con la barriga llena. Recordando que no hay que volverlo a hacer. En Juan 3, en Juan 6.35 dice, yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre y el que en mí cree nunca volverá a tener sed. Este lo dejamos aparte porque vamos a hacer la enseñanza del día de hoy. Y en Proverbios 3.1 dice, hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas, más bien guarda en tu corazón mis mandamientos. Recordar la palabra de Dios. Papás, miren, colguémosla, colguémosla por todo el apartamento para que los niños la recuerden y ustedes también. En estos tiempos tan complicados hay que alimentarlos. La enseñanza del día de hoy está basada en esta cita bíblica, en Juan 6.35 dice, yo soy el que, el pan de vida, declaró ¿quién? Jesús, el que a mí viene nunca pasará hambre y el que en mí cree nunca volverá a tener sed. Padres, tenemos sed y vamos y tomamos un delicioso sorbo de agua y decimos, ya pasé la sed. Pero seguimos con temor, seguimos con angustia, niños, seguimos con tristeza. ¿Tenemos hambre? Cogemos un trozo de pan. Mmm, delicioso. Mmm, lo comemos. Pero seguimos con hambre de amor, seguimos con hambre de afecto. Y ahora en este tiempo que nos han separado familiares, de amigos, pues aunque bebamos agua y aunque quemamos, comamos pan, seguimos teniendo sed y hambre. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Dice, vengan y coman y beban de mí. Recuerden, el Señor Jesús, Dios, está revelado en la palabra. Entonces es importante leer lo que dice el Señor, alimentarnos con el pan de vida. Entonces tenemos que satisfacer nuestra sed. Pero esa sed interior que tenemos, esa hambre interior, y solo se logra mediante la palabra de Dios, mediante la relación con papito Dios. Y volvemos y leemos y dice, yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre y el que a mí cree nunca más volverá a tener sed. Entonces, al leer la Biblia como lo hemos hecho hoy en toda nuestra práctica de fútbol, hemos alimentado a ese Oscar interior. A ese Oscar interior, a ese Miguel interior, a ese Pablito, a esa Jara interior, a todos los niños y papás. Y entonces ahí es cuando nos vamos tranquilos. Y si hemos pecado, pues le decimos, padre, me comí la lonchera de mi hermano. Me cogí o tomé el pollo, el sándwich, la carne, el banano, lo que sea de mi hermana. Te pido perdón. Y va uno y duerme tranquilo. Buenas semillas. Para nosotros es un placer poder transmitir este pequeño aporte de la escuela de fútbol. Sé que no se hacen los ejercicios lo más técnicos y lo más tácticos posibles, pero eso es Buena Semilla. Buena Semilla es un lugar donde encontramos amor, donde encontramos comida, donde encontramos agua, donde encontramos vida. Donde ustedes, niños, de todas las edades, van y disfrutan. Es su Buena Semilla. Tanto como una escuela de fútbol saben que no lo somos. Tanto como un instituto teológico tampoco lo somos, pero la disfrutamos. Somos felices. Somos niños. Todos, ¿verdad? Nos queremos seguir animando a orar para que pronto se abra nuestra sede en Bogotá y podamos volver a ir a correr y a pasarnos de las 8 a las 10 y terminamos a la 1 con el profe de Leo, con Henry, con todos los profes, con Javi, con Carolina, con Lina, con todos comiendo, disfrutando. Así no supiéramos muchas cosas, pero somos niños. Y como niños la pasamos muy bueno. Para terminar Buenas Semillas, les damos gracias por sus oraciones. Gracias por su amor. Ya saben que pueden seguirnos en Facebook, por la página de la escuela o por YouTube. Y gracias por escuchar todas las reflexiones diariamente que hacemos basados en la palabra de Dios. Recordemos que hoy el Señor nos ha llamado hijos muy amados. Somos los hijos de Dios. Somos sus pequeñitos. Así tengamos barba, así tengamos ya el pelo canoso. Así tengamos un poquito de barriga. El profe se cuida, como todos los otros profes. Pero adelante papito Dios, somos todos sus hijos, sus niños muy amados. Así que Buenas Semillas. ¿Un brindis? Un pedacito de pan. Después de la clase que vengo de hacerla allá en el parque. Y después, la palabra de Dios, el que nos da bien. Buenas Semillas de todo el mundo, recuerden, los amamos. Los profes les mandan un saludo muy especial. Y esperamos vernos pronto. Que Dios los siga bendiciendo. Y recuerden, el Señor los ama y nosotros también. ¡Gracias! Gracias.